si en foot han metido algún nuevo jugador rama verdad claro hablamos de rama pero no hice vídeo esto ya tiene un tiempecillo 10 19 de abril vale pero bueno que tampoco ha habido muchas noticias del competitivo y rama ha entrado a foodie sport en sustitución a filipo vale filipo ya sabemos que lo echaron se salió en fin cositas no sé exactamente qué pasado pero si sabemos que ha entrado a foot así que en este qualifier este cual feliz que el fin de semana del 11 y 12 pues podemos ver cómo se envuelve el equipo de fútbol ya sabemos que está drague y también está hoy hoy era la primera vez que no clasificaba un molde final siempre había clasificado en eneo y drague por siempre a un jugador muy competitivo pero que siempre lleva una batuta un tanto peculiar no siempre lleva siempre quiere poner los puntos sobre la ida y al final acaba rotando mucho de equipo pero que lo puedan conseguir que se puedan colar para con un equipazo si no se cuelan pues nada tendrán que seguir cambiando de jugadores no luego está lo de bc gaming vale para que me han nombrado vale ya ponemos un poquito de noticia más que si estamos excitados vale are you rail already excited así está y significa excitado emocionado vale de ver bc gaming a veces que me en la opción finales mensuales pero no quiere esperar tanto mira del moyo el casting del clasificatorio del próximo fin de semana en idioma español aparte de estar del moyo que soy yo estará charly conmigo porque lo tengo así sujetado con la correa y estaremos pues ya sabéis castellando desde las 11 de la mañana si no recuerdo mal hasta bueno hasta hasta dios sabe cuándo hay días que yo pienso un viernes vale bien me acuesto por el bien y digo mañana cuánto no me tiraré tío es como una tómbola me tiraré 8 horas me tiraré 5 es una tómbola tío pero ahí estamos pasando todos los equipos vale tanto equipos top como puede ser tótem como puede ser bc como puede ser sk a equipos por equipo del pueblo como puede ser gitanillo como puede ser el equipo de nine el equipo de carlily el equipo de goldman etcétera o sea equipos que a lo mejor son más estilo creado de contenido y podamos ver una poca de risa un rollo pues los como que se ponen a la moja se llevan a un top 20 y no sorprende a todo el mundo como el año pasado gitanillo contra eclipsar no en fin cositas no en dentro de todo esto no sabemos quién es el tercer jugador de de bc vale yo os digo vale porque hice comenté sobre esto en directo pero bueno pues es que un poquito pasarnos en youtube se va de veces juego parece veces gaming la traducido le deseamos todo lo mejor para su futuro para evitar mayor confusión porque aparentemente se me interpretó con la oración btw se vino la publicación hicieron un tweet vale sobre que bueno pues se equivocaron o no se expresaron lo suficientemente bien como para expresar lo que quieren decir vale el énfasis debe ser que youtube no cometió ninguna ofensa grave contra su equipo o la organización porque ya está en equipo porque fue simplemente una decisión general del equipo es decir el equipo tanto el analista como el coach incluso los compañeros o incluso el ceo han decidido que no quieren estar dentro minutos y no es nada malo simplemente eso mira no es el nivel que estamos buscando te hemos visto fallar estas dos molly final por lo que sea sea cualquier cosa y te echamos esto como un jugador de fútbol tío no rinde bien tío por lo vende al al corcón tío fin vale el equipo quiere mejorar y ha tomado la decisión en unos días os diremos quién será mucho suerte de bling gracias por vuestra comprensión la cosa es que el otro día estaba viendo screens y estábamos aquí en directo y vimos que estaba gas jugando con salt y con tonzi amigas me parece un jugadorazo vale y lo he dicho muchas veces pero gas siempre ha tenido la mala suerte la muy mala suerte o no sé si con ciento inconscientemente de que jugadores que se han juntado con él han tenido problemas a la hora de llegar a los molly final me explico ya son dos veces seguidas que le había pasado que había tenido o sea que en su equipo había menores de edad o que habían compartido cuentas o menores de edad y ya son dos de dos de las veces que la pasó a eso y nunca llegaba a clasificar porque le denunciaban los que habían jugado contra ellos en la última ronda del user bracket y se daban cuenta de que uno de sus jugadores había mentido con el tema del dni uno su jugador era menor otro era de rusia con un nuevo epn que pasó el año pasado entonces bueno yo entiendo que gas no tiene por qué ser el culpable de todo esto pero si gas estoy poniendo gas porque es lo que he visto vale una especulación no es que vaya a entrar vale pero sigas entra a veces y lo parte yo encantado de verdad ojalá ojalá porque me parece un jugadorazo y lo sigo de hace muchísimo tiempo y espero que pueda conseguirlo no si no es gas y es un javi es un guillo bx que va a ser imposible la verdad pero bueno soñar es gratis que sea yo que sé un blas y por ejemplo porque vn tampoco es que esté con blas y nada por el estilo si hay algún equipo algún juego que tenga renombre y que puedan llegar a seguir estando en el top vale porque ahora mismo está tan 5 de de mea que encantado la verdad espero mucho de ello y nada lo veremos veremos quién va a ser este fin de semana el 11 11 de mayo